Música Amigos que tal, aquí está el resumen de noticias del momento Continúan las reacciones en torno a los hechos acontecidos el día anterior en el corregimiento de Fortalecillas Dialogamos hoy con el concejal Fulvio Mosquera, quien sigue concernado por lo que aconteció Ya anoche con mi familia, mi mujer y mis hijos, mirando los videos se llena uno de sentimientos de impotencia A ver que a los 57 años de edad que tengo nunca ni mi papá me pegó para que me hubieran pegado como me lastimaron ayer La verdad que estoy lleno de sentimientos porque lo que se cometió fue un abuso de autoridad Las fuerzas eran superiores a las de ellos, a las de nosotros que estábamos inermes Una persona que somos sumamente pacífica y ver al estado de postración a que nos sometieron a todos ahí Mi hermano amaneció en los calabozos de la URI, falta ver cuál es el informe de la policía Si tenga detención intramural o no se ve qué cargo le va a imputar la fiscalía Eso nos duele y me duele hartísimo Sobre el tema del corregimiento de Fortalecilla le consultamos al comandante de la policía metropolitana Miguel Moncaleano, el comandante indicó que el operativo era necesario para lograr la apertura de la vía Pero que también se ha iniciado una investigación interna para conocer si realmente hubo abuso de autoridad Bueno, el hecho concreto se presenta donde hay una obstrucción de vías La policía llega con el grupo ESMAD a restablecer el normal desarrollo de la vía Allí encuentra un grupo de personas que no permite el tránsito de personas que deseaban Unos ingresar a la ciudad capital, otros salir hacia los municipios de Villavieja, Tello, Baraya, Colombia Más de 300 vehículos represados, personas queriendo cumplir sus funciones Algunos venían a unas citas médicas y otros a cumplir sus actividades laborales y demás Allí se habla con ellos para que despejen la vía No lo hicieron, es una flagrancia, eso es un delito Ahí es donde actúa la fuerza pública y como resultados se tienen cuatro capturas Y una aprehensión de un menor que estaban incurriendo en ese delito Ya se aperturó una investigación disciplinaria por parte de la institución Y esperamos también que se realice una investigación penal Y estamos prestos nosotros a aportar todos los elementos necesarios Versiones y demás por parte de la actuación institucional Y pendiente de lo que arroje el resultado de las investigaciones para acatarlo En otros hechos policiales, la policía metropolitana de la ciudad de Neiva entregó el balance De las capturas y operativos que se han realizado hasta la fecha En el marco de estas festividades Y al tiempo hizo una serie de recomendaciones Ahora que se inicia la recta final de las mismas Bueno, este joven se dedicaba a esta actividad ilícita Ya teníamos conocimiento de su modalidad y demás Gracias a unas víctimas que denunciaron Pues se logra obtener la orden de captura y materializarla en la comuna número 6 Sí, ellos hacen llamar los biwis porque tienen preferencia por el hurto de las motos biwis Entonces ahí es donde se logra la captura Vuelvo y le digo Y este es el inicio de otras capturas más que se van a realizar De gente comprometida con esta actividad ilícita En Campo Alegre con una votación dividida de 7 a 6 Se aprobó en el Consejo la constitución del Instituto Municipal de Tránsito Aldemar González nos preparó la siguiente nota Por más que se debatió en el Consejo Municipal Fue aprobada la creación del Instituto de Tránsito y Transporte en Campo Alegre Lo cual se hizo mediante 7 votos positivos y 6 negativos Todo por el bien del municipio para que haya más control de vehículos y motos Y además que últimamente ha sido mucha la accidentalidad que se presenta Según lo manifestó el presidente de dicha corporación Por supuesto que sí es un gran beneficio para la comunidad y para la administración Para la comunidad por el hecho de darle un mejor ordenamiento a la movilidad vial De vehículos, motos, carros y hasta peatones en el municipio Y para la administración si hay una buena gestión, una buena administración Hay un buen recaudo también que va a servir mucho para precisamente el arreglo de vías y señalización Según lo manifiesta la primera autoridad del municipio Este ente queda listo para que entre en funcionamiento en la nueva administración Que se aproxima, ya que en el resto del periodo se deben hacer los trámites de rigor Desde Campo Alegre para TV Sur Noticias de Neiva les informó José Aldemar González Amigos y antes de irnos contarles que ya están las candidatas Al certamen nacional en la ciudad de Neiva En principio nos dejaron con los tres posechos Nos invitaron a los periodistas al aeropuerto Benito Salas Y ellas ya estaban en el hotel Así que mañana las podrán ver Y lógicamente en los diferentes desfiles en las horas de la tarde Soy Hernán Guillermo Galindo Mantilla En TV Sur Noticias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.